Listo, vámonos a las huergüenzas, porque esto ya está de huergüenza. Vámonos. Huergüenza, la sección destinada a dar a conocer las mentiras, las mentiras. Huergüenza W. Mentiras, mentiras, me enamoraste a más de mentiras. Chivas, vamos a la chivas. Es lamentable lo que está pasando con las chivas. Soy de los que van cada 15 días al estadio. Yo no te mandé. Y veo cómo va creciendo el malestar, la frustración y yo diría hasta el enojo de los profesionales. ¡Al favorito! ¡Al favorito! ¡¿Dónde está?! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta violencia! Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Soy Andrés Manuel. Yo, pues, necesitamos su ayuda, presidente. Usted nada más dé la orden y ya estufas. Porque la chivas es más que un equipo de futbol. Lo que pasa con este equipo tiene implicaciones sociales también importantes. No queremos pagar, queremos acciones. ¡Vámonos! Los mecanismos no están funcionando. Más allá de los resultados, de la falta de goles, de la falta de triunfos, hay un problema que me parece... ¡Vámonos! ...es mucho más profundo y tiene que atenderse. ¡Vámonos! Pero no le da pena de que sea el pueblo de México el que pague su salario y usted ni siquiera lo atienda. ¡Vámonos! Ahora sí ya, a las tortas. ¡Ahorra! ¡Qué buen diálogo, Javier! Pero sí, yo creo que hay problemas más importantes que otros. Y el de la chivas es el más importante, Trino. ¿Qué va a pasar hoy? No, yo... A ver, a ver, nomás tengo que reclamarle... Perdón, nomás tengo que reclamarle, Javier, que no escuché la voz de Pati Gallardo y era básica aquí. Defendiendo nuestras chivas. Pero sí, como a Alejandro le va al América, a Trino le va al Atlas, pues muy contentote, ¿verdad? Pues ahí... La verdad es que yo ya vi cuál es, dónde le erramos todos los que estamos aquí. No tenemos que tener un programa de radio. No tenemos que ser futbolistas ni entrenadores. Lo que tenemos que hacer es botarga al equipo de béisbol. Nos puede ir muy bien ahí. Para andar en helicóptero. Para andar en helicóptero. De la Marina. No hay prioridades, Trino. O sea, los helicópteros de la Marina son para trasladar botargas, no para combatir el crimen organizado. No. Ahora... No era botarga, era un almirante. Déjame decirte una cosa. Incrementando el sospechosismo de nuestro buen amigo Manuel Cadavieco. Entonces, es para que quede claro quién gobierna en este país. Claro. Es un helicóptero. Las botargas. En la época de la Guardia Nacional, pues ese es básico. ¡Atención, botargas, firmes! Bueno. Vamos con la primera, porque el presidente anda aprendiendo ruso, Javier. Eduardo Villegas es un profesional estudioso. Le preguntaron si hablaba ruso. Está aprendiendo. Creo que habla inglés, habla francés. Siete idiomas. Y está aprendiendo ruso. Además, tiene muy buen nivel. Bueno, ese es el presidente defendiendo a su candidato a embajador, pero... ¿Qué le vamos a decir, Javier? ¿Sí entiendes, Iván, lo que digo? Sí, es que me lo haga, govrish. No sé si lo notaste. ¡Pero yo no hablo ruso! Bueno, está en parlamento del americano Iron Man 2, pero no sé si lo notaron, señor presidente. ¡No hablo! Ya se me antojó una rusa, pero no una muchacha, sino una rusa. Ya sabes, con limón, sal gorda y Coca-Cola. Qué buena idea. Vámonos. Sí, vamos por una rusa de coca, no tardamos, pero mientras tanto, a ver. Ahora, también el señor presidente habló de... Pues, qué sé, cuando hay operativos del ejército, pues los muchachos se enojan y protestan. ¿Qué dijo sobre los operativos y lo que pasó en Guadalajara, el señor presidente? Intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas, y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa, y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos. No, hombre, qué concepto de protesta tiene el presidente, pero... Amparito Ochoa le va a contestar. Eras de una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Todas estas cosas sabía una vez, cuando se soñaba en un cuarto de... Cuentan que fue la canción de cuna con la que arrullaron al presidente cuando era bebé. A ver, ¿antes de que se cayera de la cuna o después? El golpe en la cabeza fue antes o después. Oigan, aprovecho por platicarles una tira cómica de un monero que para mí era el mejor de todo el mundo, para mí es el mído, lo más grande es Jan Jan Sempe, que murió ayer. Y es una tira muy bonita, sin palabras, porque él hace todo sin palabras, y era unos niños viendo la tele, exactamente, viendo narcobloqueos, viendo bombas atómicas, y de repente sale el lobo este de los tres cochinitos y los niños salen corriendo de la habitación. O sea, de lo que se asustan realmente los niños, pues es de la idea de un lobo, y no de narcobloqueos o bombas. Acuérdate lo que decía Luthier, ¿para qué asustar a los niños con cosas como brujas, espantos? Habiendo cosas tan reales como... No hay víboras, narcobloqueos, bombas atómicas, hombre. Pero tiene que ver con la sorpresa, es más probable que un niño se encuentre con un narcobloqueo que con un lobo, y entonces te lo mencionan y te asusta el lobo. Al que nunca ves, al que nunca... Pero en cambio lo demás es cotidiano, es lo de todos los días. Ya lo decía, un niño que carga un libro jamás cargará un arma, porque nomás tienes dos manos. ¿Por qué? Y en la mochila. Además trae el tesoro de la juventud, porque son como los ocho tomos, ¿no? Eso es lo que hay que darle a los niños. Cosas para cargar. Bueno. Pero vamos a... Escuchar esta declaración, luego se la ponemos en contexto, pero es una verdadera joya. Fue, digamos, la institución que pensamos que no daría la imagen de militarización una Guardia Nacional, porque ahí va a estar, no los militares, los militares van a ser para la soberanía nacional, va a estar la policía, que ya trae otra formación, policía militar, policía naval, policía federal, y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldados. Los soldados, es otro nivel, otras corporaciones, estas otras corporaciones van a estar, obviamente, en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera. Pero ya la policía militar, la policía, y subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento, otro tipo de formación, que es ya policiaca, que es diferente, aunque esté, obviamente, en el lado militar o naval. Ay, qué tiempos aquellos, Olga Sánchez Cordero, esta declaración es del 19, la trajimos a cuento, porque hoy circuló mucho esta semana, pero Pabel Molina se va a encargar de responderle a Olga. A bailar, Olga. Lo engañaron. Perdón, para bailar, Laida Sanzores, qué bien lo hizo ayer. ¿No? Maravilloso. Hijo, qué cosa más ridícula, ¿no, Trino? Qué barbaridad. Bueno, tiene una cosa que es muy buena, es como el ballet de Olga Brinskin, pero todo el ballet de ella, todo el ballet de ella. Pero bueno, volviendo al tema, digo, pudimos haberle puesto a Xochitl, aquí a Sánchez Cordero, o sea, además de la engañada que doblan. La engañada, el policía, o sea, tú entiendes la diferencia entre policía y soldado, Augusto. Después de oír a Olga, pues no, está un poco compleja su definición. No, no, es que yo lo que creo es que oyen al presidente, y en ese momento lo que quieren hacer es, dice a Twitter, a borrar todo lo que dijeron antes. Benditas redes, que no dejan borrar. Pero bueno, y vamos con la joya de semana. La señora Vilchis dijo que las mentiras eran mentira, o ¿qué fue con la mentira? Vamos a escuchar. Vamos a empezar con el mundo al revés. El presidente de la república habla de quienes apoyan a la 4T, y la periodista y académica Denise Dresser lo ve como una amenaza contra la oposición. Él dijo, tengo una lista de quienes se manifiestan en las redes, dijo el mandatario mexicano. Pero la profesora del ITAM descontextualizó la declaración del presidente y preguntó, ¿amenazando ciudadanos, presidente? En realidad el presidente hablaba de sus simpatizantes. El presidente dijo que tenía su lista. Citó de memoria a Pedro Miguel, al Fisgón, Poncho Gutiérrez, y a Eric Gutiérrez. Aquí lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras burdas. La mayoría de las veces, de mala fe. Tengo ahí una lista de... Entonces veo a Claudio, ¿qué dice, no? Y luego veo a Sarmiento. Otro señor del Universal. Ah, no es el Mauleón. Ya mauló. Entonces tengo ahí como 10. No, bueno, ¿qué le vamos a decir a la Virchis? Que Vicente Fernández la comente. Ay, corazón, y no entiendes por qué no te caerás. Ay, corazón. Ese chente tan oportuno. Vamos a despedir rápidamente con esto. Algo iba a decir Trino. ¿Qué ibas a decir Trino? No, no, simplemente es que es increíble. Yo oí eso que estaba diciendo el presidente y de repente sale el miércoles con esto y dices, ¿de dónde está sacando qué mala interpretación? Pero es la interpretación real, como él lo está diciendo. Ay, corazón, ¿por qué no te callas? Pero bueno, vamos a terminar con esto porque Marcelo se quiso ser el simpático, mandó a hacer un videíto muy bonito. ¿Qué dijo? Me llaman bon. Marcelo Casaujón. Caja no es cierto. ¿Qué tal? Nada más que le puso la música equivocada. No, no, debía haber sido me llaman mon. Ma-mon. Bueno, bueno, el señor Racún le va a contestar al señor Marcelo. Que la mamá se ve. Que la mamá se ve. Misión imposible que vaya a llegar. Bueno, ya se nos dieron el tiempo encima. Javier, por favor, manda esta sección a la goma. ¿Puedo presumir? Y con música de fondo de los ganilleros. Escuche. El presidente de la república, él tiene una responsabilidad enorme. Por primera vez en décadas tienes un líder en la presidencia de la república. No un gerente de los empresarios. No un títere de los intereses económicos. Este güey se la ama. Tienes a un hombre libre en la presidencia de la república. Pobrecito de él. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Qué lujo será el pueblo de México que tiene a un hombre libre en la presidencia de la república. Ay, caramba. No lloré, no. No lloré. Sea hombre. Sea hombrecito. Hasta me emociono. No lloré. Ay, caramba. Es motivo de mucho. Mucho. Cállate, palero. Usted es un palero. Usted es un palero. Buenísimo, Javier. Javiercito. Felicidades, Javiercito. Felicidades.